En pasado también tenemos la forma del verbo to be. En este caso solamente tiene dos formas, que es was o were. Tenemos que ver que concuerden con el sujeto. Si yo tengo I, el que le corresponde es was. Si yo tengo you, utilizamos were. Tercera persona, he, she o it, van a utilizar was. Y el resto de las personas, que serían las del plural, we, you, que es ustedes, y they, van a utilizar were. Como aquí no estamos ocupando verbos de acción, solamente es fui o estuve, yo fui o yo estuve, tú fuiste o tú estuviste, él fue o él estuvo, etc. Entonces, no ocupamos los verbos de acción y por lo tanto no se puede mezclar con did, porque was es aparte. Was o were es el verbo to be. Aquí tenemos esta nota del grama reference, que es el presente, am, is, are, pues no se mezclaba con do. Entonces, estos en pasado am e is se convierten en was y are se convierte en were. Entonces, aquí nos dice en pregunta, were you in California? ¿Estabas en California? Sí, yes, I was. Recuerden que este solo es sí, pero el was hace referencia a que estoy hablando de este verbo to be en pasado. Was the were, ¿estuvo bien el clima? No. ¿Tú y tus primos estuvieron de vacaciones? Sí. ¿Tus papás estuvieron ahí? No. ¿Qué tanto estuviste fuera? Estuve fuera por una semana. ¿Y qué tal estuvieron tus vacaciones? Estuvieron excelentes. Entonces, aquí únicamente es el verbo ser o estar, que no es un verbo de acción. Entonces, no lo puedo combinar con las reglas que vimos anteriormente. Bien, aquí, este ejercicio. Vamos a hacer la conversación. Uno. Como mi sujeto es you, entonces pregunto directo, were you in New York last weekend? No, I wasn't. No estuve. I was en Chicago, estaba en Chicago. How was it? ¿Qué tal estuvo? Estuvo genial, pero estuvo frío y con viento como normalmente. Entonces, nada más tengo que concentrarme en ese tipo de verbos. Entonces, pasamos al grammar reference rápidamente y, como les mencionaba, este es el presente, is y el pasado es was, are y el pasado es well. Nos pide reescribir las oraciones para utilizar o de otra forma, pero que diga lo mismo. Bruno didn't come to class yesterday. Bruno wasn't in class yesterday. He worked all day, entonces puedo decir, he was at work all day. Estuvo en el trabajo todo el día. Bruno, his co-workers work on Saturday too, entonces puedo decir, they were at work on Saturday. Y ahí está. Entonces, puedo utilizar esta misma información y convertirla a estuvo, estuvieron, fueron, etc. Y, bueno, no mezclen el verbo to be en pasado con el resto de los verbos, ya que aquellos necesitan su forma especial en pasado, ya sea regular o irregular, y su auxiliar div para pregunta y negativo, mientras que was over siempre va directo.